Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar una linda guirnarda de ángeles. Entonces vamos con los materiales que vamos a utilizar. Para comenzar nuestro proyecto vamos a empezar forrando unas bolitas de icopor. Estas están partidas en la mitad y las forré en tela. Ya cuando las tengo forradas, si ustedes no tienen la tela indispensable o a la mano, entonces pueden utilizar foamy y las pueden forrar en foamy. Entonces vamos a decorarlas. Para ello les voy a enseñar a decorar una. Entonces vamos a hacerle un cabellito. Para eso vamos a necesitar articas vueltas en un cartoncito. Para eso vamos a necesitar articas vueltas en un cartoncito. Ahora vamos a decirle un cabellito. Para eso vamos a revisionz producto. En un cartoncito. Vamos a amarrarlo. Así que Vamos a sacarlo del cartón Y vamos a cortarlo Aquí Entonces aquí vamos a hacerle Abrir la lana Vamos a poner la media bolita y copor Aquí Vamos a jalar la lana así a este lado Y a este extremo también Ahora vamos a amarrar el cabellito Y a este extremo también Listo ya le tenemos aquí Un peinado Aquí le vamos a hacer una moñita Listo y ya quedó una carita de una angelita Vamos a hacerle los ojitos Por eso vamos a necesitar pintura acrílica Negra y blanca Vamos a utilizar pintapuntos Vamos a hacerle dos punticos negros Ahora vamos a hacerle unos cacheticos Y tres punticos a los lados Para la nariz Para la nariz vamos a utilizar un lapicero Y vamos a hacerle un lapicero O lo podemos hacer también con el pintapuntos O lo podemos hacer también con el pintapuntos Entonces mientras se seca nuestra carita Vamos a hacer ahora la guirnalda Para la guirnalda Entonces podemos conseguir Yo utilicé una guirnalda de 30 centímetros Pero pues le traigo para que conozcan Cómo son los aros Los hice en aro de copor Que ya la tengo aquí adelantadita Entonces quiero mostrarle que conseguí esta Pero por el hecho de que esté aquí Ya venga cortada Mira antes se nos hace como más dispendioso Como a la forma de rellenarla O decorarla Entonces si la consiguen así O si la consiguen así No importa Le pueden hacer Aquí la pueden partir Para poder meter la tela Entonces me di el contorno De toda la guirnalda Y lo ancho Todo de aquí a acá Y de ahí le hice este forrito En tela Entonces ya lo coloqué Ya estamos aquí ya avanzaditos Entonces la acomodo Que le queden las arruguitas Aquí ya la vamos ahora sí a pegar Vamos a sostener un buen ratico Vamos a pasar la tela por encima Para tapar Y aquí también hacemos lo mismo Recuerda colocarle los colores O las telas que tengas en casa Las que te combinen Las que puedas utilizar Listo Ya tenemos nuestra guirnalda Ahora vamos a hacer Unos vestidos Para los angelitos Entonces para eso Estoy utilizando Estas bolitas navideñas O como les dije También se pueden Bolas en icopor Las pintan y las escarchen Que también nos sirve Saque una tirita La vamos a pegar Y ahora con un hilito Vamos a hacerle una puntada recta Necesitamos Reducirlo O surcirlo aquí Entonces vamos a hacerle esto Ya Jalamos Y ya nos queda así Entonces metemos nuestra bolita Por dentro Puedo pegar Con pistola de silicona Pero entonces aquí como tiene Esta ranurita Voy a pasarle una vez ahí la aguja Y voy a sellarlo Lo anudamos Listo Ya está quedando así Quiero ponerle como unos piecitos Entonces voy a buscar Un cordoncito Que le combine a mi proyecto Y lo voy a amarrar de aquí Listo Ya después que lo tengo amarradito Busco Como el largor Que quiero Le recortamos el exceso Y voy a utilizar Estas Florecitas Y lo voy a utilizar Aquí Listo Ahora vamos a hacerle Una decoración al vestido Con esta cintica Vamos con esta Hebra de hilo Y vamos a recoger Te los invito A mis redes sociales En Facebook Me encuentras Como Sandra Milena Torres En Instagram Como Sandra Milena Coquis Y mi whatsapp Es 318 230 53 80 Listo Después que lo tenemos así Anudamos Abrimos Que nos quede como una florecita Y la vamos a pegar Aquí encima Y así ya nos está quedando El vestido Del angel Del angelita Para este Para ahora Para ponerle la cabecita Entonces bueno Ahora vamos a trabajar Con la carita Que ya la teníamos secando Vamos a ponerle Dos punticos de luz En los ojos Y así Y así Y así Y así Y así le podemos aplicar un poquito de rubor listo y esta como la hice con media circunferencia va a ir ya más plana aquí tengo otras hechas con otros peinaditos aquí tenemos estas y ya he elaborado también otros vestiditos que los traigo acá este otro, de otro colorcito que me contraste entonces ellos tienen alas entonces aquí tengo unos moldecitos acá saqué unas alitas en foamy entonces escarchado blanco y en este rojo entonces vamos a decorarlas vamos a ponerle así en los lados las alas esta roja va a ir aquí buscamos que la costura nos quede hacia este lado ya está aquí ya está aquí listo va quedando así ahora vamos a poner las caritas las caritas ya elaboradas en nuestro proyecto igualmente también podemos hacer aplicaciones en pañolensis si no tienen el foamy también lo podemos complementar tenemos por aquí como adornos navideños que le podemos colgar colocar poner al gusto entonces aquí tenemos varias esta se la podemos colocar aquí y esta especie de campanitas estas campanitas las podemos poner debajo de estas otras listo para que le dé una decoración recuerda decorarla a tu gusto muy fáciles de hacer con materiales que tengas en casa entonces recuerda seguir mis redes sociales en Faidu me encuentras como Sandra Milena Torres en Instagram como Sandra Milena Coquis y mi whatsapp es 318-230-5380 espero que les haya gustado este proyecto y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en la próxima oportunidad y nos vemos en la próxima oportunidad y nos vemos en la próxima oportunidad